...que venían a los fondos de un mar. Eran todas las ventas loras, eran todas las ventas loras, que venían a los fondos de un mar. Toda era mayor, a otra era yemancha, ¡Oh, mío! Eran todas las ventas loras, eran todas las ventas loras, que venían a los fondos de un mar. Eran todas las ventas loras, eran todas las ventas loras, que venían a los fondos de un mar. Toda era mayor, a otra era yemancha, ¡Oh, mío! Eran todas las ventas loras, eran todas las ventas loras, que venían a los fondos de un mar. Eran todas las ventas loras, eran todas las ventas loras, que venían a los fondos de un mar. Toda era mayor, a otra era yemancha, que venían a los fondos de un mar. Toda era mayor, a otra era yemancha, que venían a los fondos de un mar. Toda era mayor, a otra era yemancha, que venían a los fondos de un mar. ¡A la edad! ¡A la edad! Gracias.